Creo que todos conocemos o hemos oído hablar de esas páginas en donde compras seguidores, visitas, etc, etc Pero básicamente esas páginas están condicionados a que tú ligues tu cuenta de Instagram, de YouTube, lo que tú quieras Le des likes a otros videos, sigas otras cuentas, te suscribas a otros canales, etc, etc Todo esto para ganar puntos y al final esos puntos ahora sí los vas a poder convertir en seguidores O likes para una página de Facebook, etc, etc Y el método que yo les voy a enseñar no es de esta manera Tú literal si vas a pagar por dinero real para obtener diferentes seguidores, reproducciones La verdad es que esta página me sorprendió muchísimo porque tiene una gran cantidad de redes sociales Está TikTok, está SoundCloud, está Facebook, YouTube, Instagram Si no me acuerdo tiene como otras tres, viene como muy completa y eso me sorprendió muchísimo Pero bueno el link de la página se los dejo acá abajo en la descripción del video No es necesario que te registres en la página, tú simplemente entras, seleccionas la red social en donde quieras Pues esos seguidores o bueno lo que estés buscando, te va a desplegar si quieres seguidores, visitas, suscriptores, likes Tú igual seleccionas cualquiera de esas y ya después seleccionas la cantidad que deses En mi caso pues compré mil visitas para un video y en ese caso tienes que pegar el link del video En donde tú quieras esas visitas para que lo puedas agregar al carrito Ya después que quieras finalizar tu compra te va a pedir tu nombre, tu correo electrónico si es mal recuerdo Y seleccionas el método de pago, que ojo yo creí que iba a ser como una estafa Pidiéndome que el método de pago fuera a través de transferencia Yo iba a mover el dinero y simplemente no iba a obtener esas mil visitas Pero no, todo lo contrario, hay diferentes métodos de pago Me sorprendió muchísimo que tuviera el método de pago de mercado pago Y gracias a que tengo unas cuantas tarjetas de crédito ligadas a mi cuenta de mercado pago Pues incluso podía meter a meses de intereses esa compra de esas mil visitas Me sorprendió muchísimo Y como tenía por ahí un cashback guardado de Bitcoin gracias a la tarjeta de Taurus Terminé pagando a través de Bitcoin Y al momento de finalizar la compra les va a llegar un comprobante en su correo electrónico Y si no me recuerdo en menos de 24 horas o 48 horas Les va a estar llegando su pedido, sus seguidores, sus visitas Yo en lo personal a ese video en menos de 6 horas se registraron esas mil visitas Y no tuvo repercusiones malas para el canal ni para el video De hecho fueron al contrario, bastante buenas gracias a esas mil visitas Pues el video se posicionó bastante bien Y adicional a esas mil visitas que pagué para mi video Obtuve unos 50, 60 likes más o menos No recuerdo cuántos likes exactamente tenía el video Pero sí subió también la cantidad de likes Así que bueno, es un plus No obtuve seguidores, no tuve comentarios ni nada por el estilo extra Pero sí likes, así que está bastante chido No lo he probado con otras plataformas Pero espero que ustedes sí lo hagan Para que después vengan y comenten acá en el video Si les funciona en Facebook, si tuvieran algún problema con TikTok Si les va de maravilla en Instagram Porque pues yo la verdad solamente lo probé Para poder traerles este video al canal Así que recomendado al 100%, 100% legal No es ninguna estafa Y de verdad me sorprendió muchísimo la página Insisto, acá abajo en la descripción del video se las dejo No olviden seguirme en mis redes sociales Darle like, compartirlo, suscribirse y activar la campanita Porque estaré subiendo más contenido de este estilo Si es apoyado Y si les interesa Estaré buscando otras páginas Que a lo mejor sean más baratas Y que te den mejores resultados O los mismos resultados Eso sería todo Y pues nada Un video bastante corto, bastante rápido Nos estamos viendo en el próximo video Bye 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 Gracias.